¿Quieres dar una noticia y no sabes muy bien la respuesta o la reacción de tu interlocutor? Pues muy atento porque este es el mejor momento para dar ese tipo de noticias. La gente normalmente da la noticia cuando le apetece o cuando de alguna forma encuentra ese momento esperado, ¿no? Pero hay momentos y momentos. Por ejemplo, antes de comer no es una buena opción porque normalmente cuando no hemos comido, ya sea porque no hemos desayunado o almorzado, es muy probable que la persona esté más irascible. El hecho también en inglés de decir la expresión de angry, hungry, ¿no? De enfadado y de hambriento. Son dos palabras que son muy parecidas con lo cual nos indica también que cuando no hemos comido estamos como un poquito más susceptibles y más cercanos a enfadarnos, más próximos a un enfado. En cambio, después de comer es el mejor momento porque la persona está más relajada, más tranquila, así que la próxima vez que tengas dudas sobre dar una noticia y cuál es el mejor momento, siempre elige después de que la persona haya comido.